La reciente final de Juegos Estudiantiles de Tenis de Mesa dejó muy buenos réditos para el Cantón de Pérez Celedón. Esto deparará una importante participación de atletas en Belice y también en Honduras con los Juegos Colegiales que se desarrollarán en el mes de septiembre. Vamos a tener varios representantes ya en los Juegos Centroamericanos, porque recordemos que estos Juegos Estudiantiles son clasificatorios para Juegos Centroamericanos. Y eso es importante recalcar, que ahí tendremos participación también, tanto en Belice a nivel escolar en el mes de julio, como en Honduras en el mes de septiembre con los colegiales que clasifiquen. Además, para el mes de julio se contará con la participación de 32 atletas en Juegos Nacionales, todos con la única intención de ser campeones y mantener la hegemonía de Pérez Celedón en este deporte, donde son campeones absolutos a nivel nacional y eso es el principal objetivo, mantener esos primeros lugares. Dichosamente de los 33 atletas que se presentaron a la eliminatoria, 32 clasificaron, es una suma muy grande, es muy motivante, pero también es un reto muy fuerte preparar tantos atletas. En este mes que nos queda, para esas justas, esperamos repetir, mantener la hazaña del año anterior de ser campeones absolutos en femenino y masculino, y si no, pues por lo menos sabemos que los atletas darán lo mejor de sí para lograr la mayor cantidad de medallas para el cantón. Estamos muy comprometidos, nos espera un mes de mucho trabajo, de muchas horas, pero con un grupo de padres que nos apoyan y el comité cantonal y este servidor, así como los atletas, pues yo sé que vamos a sacar adelante este trabajo. Para este año se contará con la participación de atletas de mucha experiencia, jóvenes que ya están en sus últimos juegos y que buscan revalidar su liderazgo en el tenis de mesa nacional. Ahora sin los nervios de un debut, las demás experiencias buscan darle confianza a los nuevos atletas para dejar en alto a Pérez Celedón. Participación para Juegos Nacionales, ya ese es mi último año en tenis de mesa, lamentablemente, pero vino nada más disfrutarlo al máximo y esperar otra vez poder quedar campeona de mi categoría. Bueno, ha crecido mucho el tenis de mesa en este año, ¿cómo son sus expectativas en Juegos Nacionales para esto? Bueno, este año espero, ya que es mi último año, poder seguir como el año pasado de ganar las cuatro medallas y las que más me interesa es en individual, poder ganar oro o otras, si Dios quiere. Bueno, este año venimos con todo igual, esperando que se repita lo mismo de todos los años anteriores, ya que llevamos muchísimos años siendo los campeones absolutos en femenino y el año pasado también fue en masculino. Ya la experiencia pesa para estos Juegos Nacionales, hay los mismos nervios, ya no hay nervios, hay más concentración, ¿qué aporta todos los otros años para estos Juegos Nacionales? Bueno, yo siento que uno ya está como muy acostumbrado porque, bueno, ya serían como mis cuartos juegos, entonces, nervios creo que ya no hay y eso es algo muy, eso es una ventaja. Los Juegos Deportivos Nacionales se llevarán a cabo en el mes de julio durante el periodo de vacaciones de medio año en los centros educativos.